Por segunda ocasión se celebrará el Festival y Competencia de Mariachi de National City con festejos que iniciaron desde este jueves y que continuarán hasta el sábado. Se destacó que el Consulado de México en San Diego apoyó el evento trayendo a los integrantes del Mariachi Viva Tecalitlán desde Guadalajara, quienes se presentaron el jueves así como lo harán este sábado. El festival y la competencia del sábado se realizará desde las 10 hasta las 18 horas en el Parque Pepper ubicado en el 3.299 Tideland Avenue en National City. El año pasado se tuvo la asistencia de alrededor de 5.000 personas en el festival y en esta edición se espera que se tenga desde los 10.000 hasta las 15.000 personas. Para Santera.info con información e imágenes de Ana Gómez.